El peso es pluma de la 126 libras. Hay que ver cómo, si es que le va a afectar su ligereza y su pegada en esta división. Bien, la pegada si acaso le puede ayudar porque va a estar más fuerte. La ligereza yo no creo que la afecte mucho porque aún cuando él peleaba en la... peleó en la 122 libras, él hacía un esfuerzo extraordinario, apenas podía comer dos días antes de la pelea. Y cuando subía al cuadrilátero, cuando comía después del pesaje, estaba subiendo alrededor de la 130 libras. O sea que él va a estar, cuando suba, después de hacer el límite de las 26, posiblemente alrededor de las mismas 130, 31, 32, que pesaba cuando subía a defender el título de las 122 libras. Además, la inactividad de Wilfredo, que no peleaba desde noviembre del año pasado, pues le afectó mucho para hacer el peso, poder rebajar. Sin embargo, él está consciente de su compromiso con Salvador Sánchez. Y luego de este combate, él espera de salir el ganador, tomarse una semana de descanso para iniciar su entrenamiento de hierro. Ahí está atacando con izquierda y derecha a Wilfredo Gómez. Y le va totalmente a la defensiva, dándole a su antojo. Ahora trata de atacar al cotarricense. Wilfredo esquiva sin grandes dificultades. Sería una estrategia ideal para Silva, tratar de pelear a la defensiva estos primeros asaltos. Pase de 5 o 6 asaltos. Y confiar entonces en que pueda agotarse Wilfredo Gómez. Esto me preocupa en estos momentos, la defensiva de Gómez, mi izquierda, completamente, o baja. La aplicación a eso es de que Gómez, yo no creo que tenga mucho interés en que la pelea pase de 1 o 2 asaltos. Él está con su guardia completamente baja, obligando a que tire prácticamente en Silva. Buscando que se abra el combate, porque él, obviamente, tiene una gran confianza en su poderío. Completamente baja, especialmente en su mano izquierda, al nivel de la cintura. Ahí una buena combinación de Silva, especialmente a su derecha. Cinco segundos restan este primer asalto. Y termina el primer asalto. Tenemos de cerca a Huracán Silva. Comerador costarricense. Una gran oportunidad. Sabe que es una pelea, obviamente. Es una pelea, obviamente dura para él. Ya un boxeador de la categoría extraordinaria de Wilfredo Gómez. Pero a una de esas situaciones es que no tiene nada que perder. Porque perder con Gómez, lo han hecho grandes campeones. Lo han hecho grandes boxeadores. Así que no hay ninguna desgracia frente a Wilfredo Gómez. Gómez lo que está buscando es la distancia. Él, durante su entrenamiento, él no estaba consciente de que necesitaba pelear por lo menos cinco o seis asaltos para ir buscando la condición frente a la pelea de Salvador Sánchez. Sigue llevando el ataque de Wilfredo Gómez. Sigue llevando el ataque de Wilfredo Gómez. Una mano arriba ahora el puertorriqueño. Ahí, pues mira, izquierda y derecha al rostro de Silva. Ahí Silva, colecta el jab, pero falla cuando trata de cruzar con la derecha. Ahí, con el correcto de derecha a Silva. Saca bien la derecha a Silva. Izquierda constante por parte de Gómez sobre el rostro de Silva. Este trata de repostar, sacárselo de encima con su derecha. Pero no ha podido quitarse esa mano izquierda de Gómez. Y sigue la izquierda particularmente de Gómez. Llegando al rostro del potarricense Huracán Silva. La izquierda, el cuerpo ahora por parte de Silva. Un poquito más quizás. Ese jab de Gómez está llegando duro al rostro de Silva constantemente. Tirando muchos golpes Wilfredo, constantemente buscando a su rival. Se agarra ahora Silva. Abrumando Gómez ahí al potarricense. Por todos lados le está pegando ahora. Silva ocasionalmente saca a la derecha. Pero aún cuando pega no le está haciendo con gran efectividad en este momento. Ahí pegó bien la derecha otra vez Silva. Pero Gómez dice inmuta. Pidiéndolo con la izquierda Gómez. Y ahí se cayó con un fuerte gancho al costado derecho. Y termina el asalto. Y está bien lastimado Silva. Ese es el principio del fin este para Huracán Silva. Una de las razones que motivó a Bustrade. Ser productor. En este caso promotor. Es que no tenía ningún rival. Ningún promotor a nivel mundial. Quería arriesgar el dinero que tenía Wilfredo Gómez. Para una pelea de 10 asaltos preparatorios. Aquí vemos ahora a Silva. Recibiendo el gancho de izquierda de Wilfredo Gómez. Como decía anteriormente. Gómez se vio obligado. A ser promotor. Para poder conseguir esta pelea. Porque nadie. Ningún promotor le daba. La cantidad de dinero que le exigía. Para una pelea preparatoria con Salvador Sánchez. Me ve bastante restablecido Silva. Al salir hasta el tercer asalto. Lo salvó la campana en el anterior. Sin lugar a dudas. Muy difícil que se hubiera restablecido. Ahí otra vez. Si quiere la derecha por parte de Gómez. Y no se le va a recuperar aparentemente. No pudo. Aquí en el conteo de los 10 segundos. Y fue colocado. En el tercer asalto.